Jajajajaja Hey Ya c***o Hola guerreros como estan el dia de hoy Para los nuevos guerreros que no nos conocen Yo me llamo Jairo Guerrero Y yo me llamo Jorge Guerrero Guerreros como lo prometido es deuda Nuevamente nos tienen por aca haciendo video reacciones Y que mejor que volver Con nada mas y nada menos que Keri Angel A pesar de que cuando Keri Angel vino a Colombia No tuvimos la oportunidad de conocerla Seguimos amando su música Estamos muy emocionados por escuchar el nuevo éxito de Kiri Angel con su video oficial Así que el día de hoy estamos acá para hacer esta video reacción Pero antes de empezar con este video los queremos invitar a que se suscriban acá abajo en un botón rojo que dice suscribirse También los queremos invitar a que vayan y nos sigan a nuestras redes sociales A mi me encuentran como Jairo Sin Filtro Y a mi me encuentran como Jorge Sin Filtro Guerreros y cuando sus youtubers favoritos saquen canciones Nos lo hacen saber a través de nuestras redes sociales Y así estaremos reaccionando a esos videos ¡Sí! Guerreros, antes de empezar con esta reacción por acá en la i Les voy a dejar el video sobre los premios Oscar 2020 Para que corran a verlo después de ver este Quedó súper bueno Acá se los dejo ¡Bienvenidos a Estilo Sin Filtro! Bueno guerreros, ya tenemos todo listo para reaccionar a The Elite Justo se acaba de publicar hace como 19 minutos ¡Qué emoción! Yo estaba acá como ¡Que se publique ya! A mi ya se me olvidó como se hace una reacción En nuestros audífonos se dañaron Porque pobre Tenemos AirPods ¿Dónde está el mío? Miren tenemos AirPods Los que me siguen en TikTok sabrán como hice esto Le corté los cables y ya Vamos a fingir que es nuestro audífono Un, dos, tres, ya Play ¡Wow! 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 Me encanta el pelo ¡Oh! ¡Oh! ¡Marica! Se ve repotra Se ve muy bonita El 4K La ultra definición Me encanta ¡Qué maquillaje! ¡Qué D&G! ¡De más! A mi me encanta ya como puede hacer eso De que en cada video Como en los anteriores Si tiene el cabello rosado Como que toda la temática es rosada Y acá es como el cabello gris y morado Y el maquillaje es gris y morado Si nos estamos dando cuenta Y la colorimetría Tiene ese aire gris y morado Se ve súper chévere Súper profesional La piel Esos ojos Me encantan Tan bonita que se ve Se ve re linda en esta escena Me encanta el peinado ¿Cuál vista tu skin es amiga? Yo no vengo a ser tu amiga Me encanta Se ve súper linda Las uñas Las uñas son re largas Se ve re bien A ver cuál es la temática de la canción Están en una fiesta Como algo exótica Como subidita de tono Porque se ven estos trajes Estos outfits Eso se llaman ¿Como un arnés? Eso, son arneces Un arnés Se ve muy linda Me encanta Hasta la coreografía Keri dice en sus historias Que va a ser un challenge Con esa coreografía Así que todos los que quieran aparecer En sus historias Corran a hacerla Si vamos a prendernosla Se ve muy bonita Guerrero Se ve muy bonita Me encanta Ese color de pelo Yo lo quiero tener Y volvimos a caer Me encanta esta escena Del vidrio De los espejos Perdón Se ve muy bonita Y esta también Maldita porque eres tan linda Lo que vamos viendo Yo creo que el protagonista De este video Es el señor De el tapabocas Porque hay algunos Que tienen antifaz Pero otros Tienen algo en la boca Yo digo que ese señor Es el protagonista De nuestra historia Porque es el que Más ha captado La cámara Yo quiero saber Si el uso va a salir En este video Guerrero ¿Será que saldrá? Yo digo que no Porque ya no lo sacan Se ve muy potra Me encantan los ojos El maquillaje Es como wow Me encanta el maquillador Oh Jesucristo No le conocemos Esos movimientos A la Katy Angel Y los espejos rotos Son 28 años De mala suerte Porque son cuatro espejos Se ve muy bonita Se ve muy potra Me encanta ese plazo Mi cuerpo Y así como Orgasmeado Me encanta Me encanta Esa es muy bonita Ese es nuestro protagonista Que son esos movimientos Quieta Lo único que pasa Es que esté bailando Ahorita en un tubo así El pole dancing A ver Y ese que ¿Qué pedo con ese man? No Yo ya sé ¿Qué va a pasar acá? Ay mi gencita Escena caliente Literal Esta es la típica escena Cuando el man le hace ojitos Y se van a ir al cuarto Dios mío Escena caliente El oso que habrá sentido Ay Dios mío Y volvimos a caer Hoy hacemos el amor Por lo que tuvimos Tú sabías que vinimos ¿Sí? Ya sabías lo que vinimos Papi Mi cabeza Hola bebé ¿Quieres esto? Respeten Se ve muy bonita Ok lo entiendo Entiendo Ya entendí todo Con este video Y esa letra Delete es como eliminar ¿No? Es como cuando uno tiene Esa noche copas Esa noche loca Y lo que pase a Las Vegas Se queda en Las Vegas Después mañana Si te vino Me acuerdo Chao perras Porque esta señora Tiene dueño Dios mío ¿Qué le va a hacer acá? Y antes con esa cara de Arr Es muy bonita Ok ¿Qué es eso? Dios mío Pornografía infantil Me encanta como antes de la mesa Me gusta de Katie Angel Porque a pesar de que Todos sabemos que ya ha manejado Pues un público De edades Pequeñas Me gusta que se quiera Arriesgar con este tipo De videoclips Que son algo subidos de tono Pero sin pasar a lo vulgar Me encanta Me encanta mujer Sí porque una cosa es como Lo que ella está haciendo En este video Que está haciendo como Un personaje Un personaje Y está haciendo cierto tipo De movimientos Pero no está teniendo Como cierto Roce con esa persona Simplemente Son movimientos Más no llegar al otro extremo Que ya es como Cartoncar Sí Mostrar Ya una escena más Caliente Entonces muy bien Por esa parte Me encanta Qué posaderas de esta mujer Yo creo que todo el mundo Cuando graban esa escena Todo el mundo es tu baba A ver qué le va a hacer Ya van a tener el primer Acercamiento Toque Piel Con piel Le quito el antifaz Bueno no era tampoco Así como que uno diga Brad Pitt No ya estaba mejor Que Brad Pitt En ese momento El muchacho Para qué A ver el antifaz Todo era una fantasía De su mente No entendí Porque se desapareció Lo eliminó Literal Le quito la máscara Y ya chao O es como si hubiera sido Un juego virtual O algo que no entendí Tampoco en la canción Fue porque ella era la única Que no tenía Ni el antifaz Ni el tapabocas Que todo el mundo Tenía algo en la cara Pero menos ella Muchas preguntas Teorías conspirativas Esto es lo que pasa Cuando uno reacciona Por primera vez A una canción Y a un video Uno queda como ¿Y aquí qué pasó? Sumarse Porque son dos cosas Tengo que escuchar la letra Y tengo que procesar el video Al mismo tiempo Y muchas veces pues Ok Hay una explosión en mi cabeza Y quedo con el changuito Bueno Jore Todos queremos saber Tu opinión No pues gracias Sinceramente Yo creo que El tambor No entendí La tengo que volver a ver Como con más calma Escuchar la letra Porque literal Es una primera reacción A la canción Y al video Me gustó O sea La colorimetría La fotografía Y los vestuarios Y los vestuarios Están impecables Si lo hacemos Si lo hacemos como otra vez Se nota O sea Si ya decimos como cosas Como muy específicas Es porque de verdad Uno ya vio el video Entonces no Ustedes saben que nosotros Nos servimos para ser falsos Si Nos servimos para ser hipócritas Y yo estoy de acuerdo con Jorge El video está perfecto Me encanta como lo hicieron La productora del oso Cada día va muchísimo mejor Cada día 10 de 10 Con lo que están haciendo El video 10 de 10 también A nivel de muchos cantantes profesionales Entonces eso nos encanta mucho Que quieras mostrar Como un tipo De videos Que de verdad Cualquier persona los pueda ver No solo los niños No solo los adultos Sino todo el público en general Así que eso es un punto muy bueno Para Guerreros Y lo quiero recalcar No estoy diciendo que el video No me haya gustado El video me encantó Simplemente es mucha información En un segundo Para procesar Bueno guerreros Eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Muchísimo Si llegaron hasta este punto Por favor Cometen delete Y ya que estamos en estas Por favor vayan y nos siguen A todas nuestras redes sociales Nos encuentran como Jorge sin filtro Y Jairo sin filtro Nos vemos en el próximo video Porque yo los sigo leyendo En los comentarios Los amamos mucho